Papo, te encontré. Llegamos una hora a buscarnos. Papo, tú eres aquí. Papo, oye chico, me tienes loco. ¿Qué me llores? ¿Qué? Quiero que me estén llegando a buscar a Carlucho. ¿A Carlucho? ¿Qué? Aplicación Univista TV. Trabaja ahí, ahí no encuentras. No chico, es que quiero enseñarle un nuevo Gingos. ¿Un qué? Un Gingos nuevo. No chico, es una canción, un Gingos. Ah, a ver. Que dice Univista TV en la aplicación. ¿Qué le parece? ¿Univista TV en la aplicación? ¿Qué le parece? Me gusta. Univista TV en la aplicación. ¿A Carlucho? ¿A Carlucho? A Carlucho, a Carlucho. No voy a ganar. Yo ni fui la página ni no fui la página.